Una disculpa a todos por no subir video ayer, amaneció un poquito malito pero gracias a Dios ya estamos mejor. Hoy vamos a preparar un delicioso postre con solamente dos ingredientes, va a quedar riquísimo y para eso vamos a utilizar medio kilo de fresas, estas están completamente frescas, ya están desinfectadas y lavadas y un cuartito, 250 gramos de chispas de chocolate para derretir. Comenzaremos por poner en el vaso de nuestra licuadora nuestro medio kilo de fresas y las vamos a licuar muy bien. No necesitas absolutamente nada de agua para licuar tus fresas, voy a vertirla aquí en esta jarrita para que se me haga más fácil, vaciarla en estos moldes que son para hielo que todos tenemos en casa, aquí vertiremos nuestra mezcla de fresas. Y una vez que ya lo tenemos en nuestro molde lo llevaremos a congelar. Una vez que ya se congelaron nuestros cubitos, con la fresa vamos a poner a derretir nuestro chocolate a baño maría o bien lo puedes derretir en el horno, nada más que no vayas a meter nada de aluminio al horno, recuerda. Ya que está completamente derretido nuestro chocolate, mira, así nos quedaron nuestros cubitos, yo le puse un palillo para que se me facilite el momento de cubrirlo con nuestro chocolate. Y lo que haremos simplemente es bañarlo, lo sacamos y esperamos a que se empiece a solidificar nuestro chocolate. Así le voy a hacer con todos. Y pues mira, ya tengo aquí unos cuantos, quiero que veas, así se ve una vez partido, lo quise partir para que tú lo vieras y los demás los tengo en el congelador para que no se llegaran a descongelar todos. Un consejo que te quiero dar si lo quieres tomar, tómalo si no, no hay problema. Tu país o aquí en México puedes encontrar esta marca, esta marca es de chocolate para derretir en las fuentes de chocolate, para cubrir nuestras fresas, alguna fruta, ese también te puede servir mucho y es más líquido, o sea, más fácil lo puedes cubrir tus postres. Ahora sí será momento de probarlo. Ahora sí será momento de que lo probemos. Si me ven así hinchado de la cara, pues es como les dije ayer, enfermé un poquito, ya estoy mejor. Bueno, será momento de probar estos deliciosos postres aquí, el que ya tengo partido. Es una combinación perfecta porque la acidez de la fresa con la dulzura del chocolate es maravillosa y les va a encantar. Gracias por quedarse al final de este video. Ya saben, compártanlo, denle like, suscríbanse si aún no están. Y pues, ahora sí, esta sección va a quedar al final de los videos porque quiero mandar saludos y quiero también agradecerle a Ariel, que me ve desde la ciudad de Cholula, Puebla, por hacer mi gelatina de yogur. Aquí les está apareciendo la imagen. Muchísimas gracias, Ari. Y también a Somi Arbeláez, ella es de Venezuela. Hizo la pizza en sartén, me dijo que le salieron tres piezas con la masa que yo dije cómo prepararan. También le quedó riquísima, nada más vean las fotos. Muchísimas gracias, chicas. Ay, hasta ya majite. Y bueno, vámonos con los saludos. Saludos a Carmen Palacios, que me ve desde España. Un besote. María Isabela, me ve desde Phoenix, Arizona. Yasmín Palacios, desde Monterrey, Nuevo León. Mirta Viera, que me ve desde Paraguay. Liz Escobar y a su esposo Brian. Ellos me ven de aquí cerquita, de Atizapán, de Zaragoza. A Angie 513, que me ve desde la ciudad o del país Guatemala. A Iyari, que me ve también de aquí cerquita, Iztapalapa, Ciudad de México. Violeta Aldana, me ve desde Colombia. Esmedali Santiago, saludos hasta República Dominicana. Marta Santiago Sintrón, me ve desde Puerto Rico, esa hermosa isla. Ramona Martínez, que me ve desde el hermoso país de Argentina. Y a Yami, que me ve desde Colombia. Muchísimas gracias a todos, besotes y abrazos. Y nos vemos en otra siguiente y deliciosa receta.